El presidente firmó, pero ¿cuándo me llegan los 600 dólares? Aquí la información. ¿Cuándo me enviarán el segundo cheque de estímulo? Los 600 dólares llegarán pronto. Mi nombre es Carlos Ramírez. Por favor, suscríbase a este canal, déle al botón de me gusta, comparta con sus amigos para estar bien informado en materia de impuestos. El señor presidente Donald Trump firmó el proyecto de ley y los mitos se terminaron. Hoy lunes las cámaras sesionan para ver si es posible incrementarlo de 600 a 2 mil dólares. Después de que el presidente Donald Trump cedió ante esa creciente reacción, firmó otro proyecto de ley de alivio del COVID-19, a pesar de su oposición al mismo. En breve se enviarán los pagos de cheque de estímulo de 600 dólares a todas las personas en todo Estados Unidos. Este paquete bipartidista fue aprobado por el Congreso a principios de la semana pasada y, finalmente, ayer por la noche, el presidente Trump, con su firma, lo convirtió en ley. Había criticado la legislación exigiendo pagos de estímulo de 2 mil dólares y la eliminación de otras medidas, como la ayuda a países extranjeros, que no tienen nada que ver con su hambre. Los legisladores deben realizar una votación sobre cheque de estímulo con un mayor valor. Los republicanos en el Congreso habían bloqueado previamente después de que Trump expresó su apoyo a los 2 mil dólares. Esto sería fantástico. Por lo menos ya tenemos seguro los 600. Según la legislación ahora firmada, quienes son elegibles deben recibir hasta 600 dólares por persona. La mitad del máximo para adultos bajo el primer cheque de estímulo en la pasada primavera. Pero, ¿cuándo llegarán los cheques? Debido a que los procesos ya están en marcha, ya están listos para enviarse, se espera que los pagos se emitan más rápido esta vez. Si usted ha presentado impuestos y los reembolsos le han llegado de manera de depósito directo, o cuando hace un pago, hace directamente que lo saquen de su cuenta bancaria, usted puede recibir este día jueves o viernes, el primero de enero, en el mejor de los casos. Porque recordemos que día hábil es 31, entonces va a trabajar. O, en el peor de los casos, usted podría recibir ya su cheque el día lunes, 4 de enero. La legislación de ayuda le da al servicio de impuestos internos una fecha límite del 15 de enero. Aquellos cuyos pagos no se envíen en ese plazo deberán presentar su declaración de impuestos a partir del 15 de enero y pedir el crédito de reembolso de recuperación. O sea, nadie va a perder su estímulo. Según el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que habló el lunes 21, que los pagos se podrían comenzar a recibir dentro de una semana después que el presidente firme o haga ley a este proyecto. Sobre el estímulo, hay muchos interrogantes. Es necesario, por ejemplo, muchas personas creen que es necesario que debe devolverse el estímulo. No debe devolverse. Es como un grant, es un estímulo, es un dinero que no consta en sus ingresos. ¿Quiénes pueden ganar esto? ¿Quiénes van a recibir el estímulo de 600 dólares por adulto y de 600 dólares por hijo calificado? Personas con ingresos ajustados por debajo de 75 mil dólares por año y parejas casadas que tengan un ingreso bruto ajustado de 150 mil dólares por año. El Servicio de Rentas Internas, el IRS, analizará las declaraciones de ingresos de 2019 de un hogar para determinar la elegibilidad. Estos eran los que las personas tenían que presentar antes del 15 de julio porque ya se entregó los estímulos, pero la gente no había presentado. Si usted puso depósito directo, va a recibir ahora. Los pagos también disminuyen a la misma tasa para las personas que ganan por encima del umbral de ingresos que hablamos y se reduce 5 dólares por cada 100 si usted se pasa. ¿El estímulo es tributable? Nada que ver. El estímulo, el cheque de estímulo que usted reciba no tendrá en cuenta una obligación tributaria. En ese punto, el Comité de Medios de Arbitraje de la Cámara de Representantes ha señalado que su ronda de estímulos no tiene impuestos, no va a pagar. Y debido a que los cheques de estímulo no cuentan como ingresos imponibles, no influyen y tampoco es una compensación por servicios prestados, esto no suma a su ingreso. Si bien los cheques de estímulo no se cuentan como ingresos imponibles, el dinero de las prestaciones por desempleo, si usted está pidiendo el desempleo, el beneficio del desempleo, eso sí, contará como ingreso. El desempleo, este nuevo paquete de ayuda autorizó finalmente que se tenga un beneficio semanal de 300 dólares hasta mediados de marzo. Esperemos que hasta esa fecha usted ya haya conseguido trabajo. El Child Support, es importantísimo hablar de esto. El segundo estímulo, el segundo cheque de estímulo para las personas que deben manutención a sus hijos, Child Support no se les retirará, no se les quitará el estímulo porque usted debe la obligación de mantener a su hijo, lo va a recibir. Algunas de esas deudas eran muy antiguas, los niños ya eran mayores de edad, entonces por eso han quitado eso. Otra opción que tiene que tomar en cuenta es que usted no puede, aunque usted necesite mucho este estímulo, no puede recibirlo antes. Mire, el IRS manifiesta que mucha gente le puede llamar a usted y decirle que si es que le da tanto dinero, podrían acelerar que el estímulo le llegue más rápido a usted. Esto es una estafa, no, no se deje estafar. Mucha gente le enviará mensajes de textos a sus teléfonos o por las redes sociales. Tenga en cuenta que la única entidad para enviarle su dinero es el IRS. Ninguna otra persona podría manifestar que puede tener un amigo o sabe cómo hacerlo si usted le da un dinero. Si no recibe el cheque, ¿existe una forma para reclamarlo más tarde? Por supuesto que sí. Recuerde que los reembolsos o esto básicamente es un crédito y no es un crédito de sus impuestos. No es que le quitan el crédito y se lo dan, no, esto es totalmente diferente. Pero si usted no lo ha recibido, puede reclamarlo en los impuestos de 2020, que será a partir del 15 de abril de 2021. Usted nunca va a perder el estímulo del primer, el primer estímulo ni el segundo estímulo si no está en la lista. Tiene que hacer su declaración de impuestos y ahí va a recibir. El formulario 1040 del IRS para la próxima temporada de impuestos incluye una línea donde los contribuyentes pueden reclamar el crédito de reembolso de recuperación. Ese es el Recovery Tax Credit si usted no ha recibido el estímulo. Esto es lo que el IRS manifiesta. Las personas que no declaran impuestos, probablemente porque ganan menos de la deducción estándar, ganan muy poco y no tienen esa obligación, también existió la página para inscribirse. Esa página se va a reactivar para que usted se inscriba. Por ejemplo, si usted recibe SSI, el Seguro Social, no tiene que hacer impuestos. El IRS va a reactivar ese portal para que las personas se sigan inscribiendo. Las personas que no cumplieron en este plazo todavía pueden obtener su primer cheque de estímulo y el segundo que viene de 600 dólares al presentar una declaración de impuestos sobre la renta el próximo año. Pero, pregunta muy importante, su estado migratorio, ¿este va a interferir en su estímulo? No, no necesariamente. Al igual que en el primer estímulo, la segunda ronda de estímulos para personas con números de Seguro Social en el contexto específico de que estos cheques directos se tratan de ciudadanos estadounidenses o titulares de la green card, de la tarjeta verde. Pero la ley CARES, los ciudadanos titulares de tarjeta verde casados con cónyuges que no estaban documentados, no recibieron el cheque de estímulo de 1,200 ni recibieron los 500 dólares para cada uno de sus hijos, aunque estos sean ciudadanos americanos. La decisión inició demandas de personas que dijeron que se les estaba privando del dinero que tanto necesitaban solo porque se enamoraron de una persona que no estaba legalmente dentro del país. Si el nuevo proyecto de ley aborda este tema de los matrimonios de estatus mixto, ahora el titular de la tarjeta de Seguro Social recibirá el pago directo de 600 al igual que cualquier niño que tenga un Seguro Social válido, hasta 2. El proyecto de ley también tiene una cláusula de retroactividad, esto significa que el titular de la tarjeta de Seguro Social que anteriormente se perdió el pago de 1,200 y los niños elegibles que no recibieron los 500 dólares en esta ocasión, gracias, serán elegibles para recibirlo. Si usted tiene dos niños, si usted tiene dos niños y no recibió nada, usted va a recibir sus 1,200 más dos veces 500, 1,000 dólares, 2,200 más 1,800 del segundo estímulo. Eso es muy importante. Manténgase informada, manténgase informada, suscríbase a este canal, vamos a hablar mucho de impuestos ahora en la temporada, cómo hacer su declaración de impuestos, qué va a pasar con las personas que han recibido desempleo, van a recibir o no van a recibir el reembolso. No se deje estafar por preparadores inescrupulosos que pueden inflar sus declaraciones, pueden mentir para que usted reciba un reembolso y esté contento, pero después le va a tocar pagar. Usted va a aprender mucho en este canal. Suscríbase, que tenga un excelente día. Reciba muchas bendiciones. Muchas gracias, suscríbase al canal y deme un me gusta, compártalo. Muchas gracias.